Hola a todos, soy Pablo y bienvenidos a Catcoers episodio número 17 Vamos a seguir aquí en la aventura, quedan nada más que las cositas opcionales De hecho vamos a ir a una que me llama poderosamente la atención Y es el arbusto de zarpa fría que pone nivel 0 Es muy pero que muy curioso ese arbusto Me quiero ir a verlo porque es una cueva y no sé lo que contiene ni nada por el estilo Además no se ve como una cueva sino simplemente se ve como un simple arbusto La verdad es que lo vi hace unos cuantos episodios pero me llamó poderosamente la atención Está aquí de hecho Vale, nivel 0, no sé lo que aguarda pero aún así vamos a entrar Espero que no sea nada demasiado épico y que nos pueda matar Cueva secreta, derrota a los monstruos, vale, lo de siempre Vale, más 0, más 0, what the fuck No me voy a matar ni en cogerlo Vale, casco cutre Hombre, tanto negativo no me gusta Más 0, más 0, vale Esto que es un troleo What the fuck ¿Qué me estás comentando? Vale, voy con pies de plomo porque no estoy entendiendo absolutamente nada Vale, otra vez nos dan el casco cutre Otra vez un catrampa Vale, me estoy quedando sin magia Vale, pero la cosa es Vale, no estoy entendiendo absolutamente nada Pero nada de nada Vale, habrá que pasar por aquí Aunque me coma un poquito de daño Por aquí que Ahí sí puedo pasar, genial Vamos a hacer la 13-14 Genial Vale, mucho cuidado porque me he quedado sin magia Y eso no es nada de buena señal Vale, ahí queda un cofre Vamos a ver Vale, no es demasiado difícil Me va a venir genial para recargar un poquito de magia Vale, hay varias salidas Pero lo que no entiendo es todo esto Vale, aquí más 2, más 3, más 4, más 5, más 6 Vale, lo que me ha dejado un poquito Con un sabor de boca raro es esas líneas de ahí No sé por qué están Vale, otra vez otro gata Vamos a ver si podemos reventarlo Vale, sin problema Vale Otra vez un casco cutre ¿En serio? Y solamente para uno Vale, esta cueva parece ser La más troll de todas Vale, arma cutre ¿Y qué más hay? Ahí no sé por qué tiene puesta una X Pero no me da buena señal Vale, arma cutre Sin problema Vale, un montón de salidas Ya parece ser que no hay maga trampa Eso sí Vale, por aquí se puede seguir Eso sí que lo había visto rápido Vale, dime que por lo menos Hay algo épico para Oh my god Qué pena no haber sabido esto Si yo hubiera sabido esto Justamente que me mejoraban Gente de Bloss Que es la que llevamos puesta ahora mismo Hubiese sido perfecto Para la pelea final contra Dracot Si llego a saberlo Madre mía Qué pena tío Ostras Pues sí que era muy épico Haber entrado en esta cueva Bueno, y lo que te dan aquí Ya está chetísimo Vale Embozo ninja Lo que tú quieras Y ya no se puede seguir ¿No? ¿O sí? ¿Hay más? ¿What? Vale, espera Espera, espera, espera Que no hemos terminado Voluntad Eh, what the fuck Voluntad ¿Eso qué es? ¿Eso es troll? ¿Qué me estás comentando? ¿Qué me estás comentando? ¿What the fuck is that, Riliniga? Esta la he conseguido fuera de cámara Lebeleando un poquito Pero no me lo puedo creer La voluntad ¿Qué me estás contando? Mejora lo que es El ataque físico Que es brutal Pero brutal Y también mejora Lo que es la vida Tío Qué pena no haber descubierto esto Espérate que todavía sigue No, ya parece que no Madre mía La voluntad ¿Qué me estás comentando? Chaval Ahora sí que sí que Los ataques Mágicos son Penosos Pero está Os digo una cosa Chicos Esta cueva Esta cueva Además que Ha sido lo bueno De empezar el gameplay Con esto Eh Merece la pena Ir Cuanto antes Porque ya habéis visto Que es súper sencillo Y madre mía Conseguir Genter Bloss Nada más empezar Y lo que es la voluntad Madre mía Yo pensaba que La maldición del dragón Era lo mejor Pero estaba muy Pero que muy equivocado Madre de Dios Con la voluntad Vale Lo que vamos a hacer ahora Es intentar Completar Esta misión de aquí Que es de las pocas Que nos faltan Aquí lo tenemos La historia Purvida Vamos a darle caña Y por cierto Tengo que sestear Porque estamos en la B Hemos echado rugidos Terroríficos Procedentes de los campos Purvidos Ayúdanos Vale Los campos Purvidos Parece un trabajo Para nosotros Por cierto Si los campos Purvidos Lo veis Sin nada Es porque Es la mejor zona Para levelear Y me los he liquidado A todos Fuera de cámara Vale Genial Vamos a hablar Con este pavo Que problema tienes Campesino Por ahora ninguno Hemos estado Vale En verdad El campesino Era para él No para nosotros Vale Ahí se me ha pirado Hemos estado Escuchando rugidos Terroríficos En ciertos momentos Del día Mira la hora Deberías De escucharlo De un Garrido Momento a otro Miau Iremos a ver Que pasa Madre mía La voluntad Me ha dejado Alucinado Vamos a ver Cuanto quita Madre mía Una locura Absolutamente Una locura Vale Por cierto Vamos a ir volando Que así voy Bastante rápido Sangre dragón Pero que What the fuck Vale En serio Vale Mucho cuidado Que revienta Que da gusto Pero no tanto Como pensábamos Los sangre dragones Caídos Y los espíritus De los dragones Yacen aquí Incapaces De escapar Aquí es donde Tuvo lugar La guerra De los dragones Hombre Se ve por las calaveras Que hay En la zona Es Esa voz Es un espíritu Del pasado La verdad es que Con lo que me he dado ganas Es saber que pasó Con a Helios Y todo eso Parece que vamos a tener Que romper Otro hechizo Vale Mucho cuidado Porque aquí No van a escatimar En gastos Me da a mi Vale Por cierto Con gigantón 4 Quita la voluntad Madre mía Casi 2000 Una locura Aquí hay demasiados Espíritus atrapados Nada Puede crecer Adecuadamente Hombre Ahí puedes ver Lo que son Las calaveras Y demás Así que No van a escatimar En gastos Venga vamos Gigantón a muerte Placa 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 Uy Un buen día Los dragones Aparecieron por aquí De repente Todo el mundo Tenía miedo Mucho cuidado Que aquí no se avecina nada Bueno además Es misión de 90 Mucho cuidado Que ahí si que se viene un tocho Algo grande Se aproxima Vale Mucho cuidadín Cuando quita Vale Cuidadín que la he liado Un poquito Ahí perfecto Placa 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 Madre mía Tiene mucha vida Vale perfecto Otra vez gigantón Placa 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 Madre mía La voluntad Ha sido La clave Pero la clave De la vida Madre mía Vale Subimos al nivel 92 No Por poquito Vale Solo un camarada Sangre de dragón Puede liberarnos Parece que este hechizo Implica Mucho más Que lo que vemos Preguntemos Otra vez A ese campesino Vale Parece ser una ampliación De la aventura Bueno Si es que se puede decir Así me ha salido Sin más Pero la verdad Que parece ser interesante Justo a tiempo Pronto Escucharemos El siguiente rugido Deberías Echarte Una siestecita Vamos a setear Como el que no quiere la cosa Venga vale Partida guardada Sin problema Madre mía La voluntad Me ha dejado alucinado Chicos Os lo digo muy en serio Yo pensaba que la maldición Del dragón Era tochísima Pero no Sangre dragón Ahí abajo Vale Que pasa hermano Ostras No me digas Que ahora Vale Tiene toda la Fucking pinta Ostras Parece ser que los de hielo Son mucho más resistentes A los ataques físicos Poco se habla de eso Los dragones Eran poderosos Incluso con nosotros Los sangre dragones Prosiguió El derramamiento De sangre Vale Mucho cuidadín Porque no me molan nada Los de hielo Estos son los espíritus De los caídos Sangre dragones Del pasado Vale Mucho cuidado Con este pavo Vale Por cierto Tenía que haber tirado Con lo otro Con esto 1038 Una vez Los sangre dragones Fueron abatidos Uno tras otro El hechizo que lanzaron Se disipó Vale Por cierto Estamos a punto De subir a nivel 92 Venga anda Pone un poquito De jueguito Por cierto Creo que lo que me he dado cuenta Así como el que no quiere la cosa Ya sé que casi Hemos terminado el juego Pero me he dado cuenta Ahora es que el gigantón También potencia Los hechizos mágicos Creo Su hechizo Atrapó aquí Y a los espíritus De los sangre dragones Caídos No podemos proseguir Nuestro tránsito Vale Mucho cuidado Vale Ahora en teoría Se viene El azul De los grandes Atención Vale ¿Qué pasa compadre? Efectivamente Efectivamente Vale En teoría Casi con el recoil Debería de haber muerto Venga Venga Muere Perfecto Muy pero que muy sencillito Chicos Muy importante El gigantón Para mí Deciros que el gigantón Y el fuego Es la combinación Más letal Incluso también el de hielo Por favor Liberarnos De esta prisión eterna Parece que tenemos que derrotar A los dragones Para liberar A los espíritus cautivos Volvamos a ver Ahí sí campesino Necesitamos Más información Vale La verdad es que la historia Es muy pero que muy buena Lo único malo Que me ha dejado un poquito Un sabor de boca raro Es el tema de Aelius Escapó de la dimensión cero Pero sigo sin saber Lo que ha pasado Me imagino que habrá Un cat Quest 2 Futuro no sé Ahí me he quedado Un poquito rayado Miau Estáis perfectamente Sincronizados El próximo rugido Está a punto de producirse Venga vamos ahí A tope Venga vale Ahora serán Shangri Dragón Allí Purlega Vale efectivamente Nos paraba menos Venga vamos a reventar Hay cuánto le quitamos a este Vale este Este es más débil A los ataques físicos Eso me gusta Los gatos de aquí Nos han olvidado Vale mucho cuidadín Por cierto estamos a punto De subir a nivel 93 Me viene genial También hay que tener en cuenta Una cosilla Y es lo siguiente Hay que intentar entrar En la cueva de nivel 200 Eso sí que vamos a sufrir bastante Fuimos desvanecidos Poco a poco Olvidándonos De nosotros mismos Vale mucho cuidado Que no me está haciendo Ninguna gracia esto Vale Cuidadín con este pavo Placa placa Perfecto Pero alguien Trajo de nuevo A los dragones Eso Nos despertó E hizo más fuerte El hechizo Vale sé quién fue A Elios entiendo Venga vale A ver si viene el tocho Aquí viene el grande Venga Genial Toma un poquito de fuego Como el que no quiera la cosa hermano Que pasa Otra con el trampa también Que me estás comentando Venga Muere Perfecto Fácil y sencillo La voluntad Sé que lo he dicho ya 20 veces por lo menos Pero es brutal Vale Subimos a nivel 93 Eso siempre es bien Vale La libertad Está próxima Vale Cuidadín Cuidadín Que se viene algo gordo Liberadnos Libertad Miau La voz Se está tornando Más aterradora Bien vale Vamos a ver Cuidadín Libertad 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 Miau Los espíritus Se están poniendo violentos Lleva demasiado tiempo Atrapados aquí Vale Cuidadín Cuidadín Ahora sí que se viene el tocho Ahora sí que se viene el tocho De verdad Cuidad Allí ¿Qué pasa compadre? Es una acumulación De todos los espíritus Prepárate Pur liga Vale ¿Qué pasa compadre? Ostras madre mía Ahora sí que se aparece la calavera Ahora sí que vamos a pasarlo realmente mal Vale Vamos a hacer la táctica de congelar Y un poquito de la trampa Como el que no quiera la cosa Placa ahí Un poquito más de congelación Fueguito Como el que no quiera la cosa Vale Perfecto Muy pero que muy fácil Demasiado diría yo Han tirado algo Armadura cutre ¿En serio se le iniga? Miau que Tanto esfuerzo Para conseguir Esto Hombre me imagino Que habrá algo más No digo yo Espera Acaba de aparecer algo La parca Muy buena La parca Mucho cuidado Que a lo mejor La parca supera Hay más Vale Espérate Espérate Que a lo mejor Nos llevamos más de una sorpresa Vale Primero hay que abrir El de allí Así que vamos a ir rápido Cuidadín que esta misión Parece ser Armadura de campeón Cuidado que parece ser Que supera gente Bloss Mucho cuidado Mucho cuidado Que se avecina algo gordo Casco de campeón Brutal El casco me ha molado bastante El salvador Vale Miau Los campos pulidos Están tranquilos ahora Buen trabajo Purlega Ha merecido la pena Vale Nivel 94 Genial Vale Dame un segundito El salvador Aumenta un poquito Magia Nos pone El escudo Que no está Nada pero que nada mal Pero perdemos Muchísimo ataque físico No me interesa Pero nada En absoluto No Todo fortalece Magia Pero no Compensa Lo que si que Quiero ver Es este de aquí Es que seguir Es que seguir perdiendo En magia Si que es cierto Que lo que ganamos Es más 44 Pero perder tanto En magia No me mola Y este Y este Más 29 Este si que Interesa Este bastante De más Además mola mucho Pero mucho Mucho Ostras Pero que ir así Wow Tío Mola bastante La verdad No te lo niego Menos 73 A ver Donde está Gente El boss No está mal Otro el conjunto Aún así Vamos a ver Que es lo que mejor A ver lo que no Dame un segundito Perdona No Lo dejamos así Así está Muy pero que muy guapo Además La armadura esa Me mola bastante Tenerla De hecho Te puede proteger De algún que otro golpe Curioso Vale Y aquí ya no hay más misiones No Vale Dame un segundito Vamos a asistear Como el que no quiere la cosa Aún así Ya teníamos Toda la vida Ahí falla un poquito Y podríamos Probar la cueva De nivel 200 Pero me da a mí que no Eso lo voy a dejar Para el siguiente episodio Ya como final Ah y por cierto Me habéis comentado Que también había un easter egg Abajo abajo del todo Vamos a ir Lo más rápido posible Por cierto La cueva está Aquí Está aquí al lado Básicamente está Aquí justo Está la cueva de nivel 200 La veremos En el próximo episodio Porque estoy seguro Que lo voy a pasar Realmente mal Y me habéis dicho Que hay un easter egg Bueno y aquí no Completado estas misiones Vamos a verlo El siervo de dios Vale Esto lo haremos ya Como último episodio En el siguiente Esas misiones ahí Que creo que son las últimas Que nos faltan Y la cueva de nivel 200 Vale Cuidadín Este creo que es Este creo El que me habéis comentado Pero ostras Madre mía Creo que no le ha quitado Casi nada de vida Me va a quitar primero A los pequeños Que puede ser Los que más Por saco nos den Pero ese enemigo Tiene pinta de ser Bastante tocho Demasiado Demasiado diría yo Madre mía Con gatrampa Y todo Tío Que me estás comentando Colega Está casi más cheto Que dracot Madre mía No lo reviento Pero no lo reviento Ni de broma Ni de cachondeo Madre mía Ese gato No sé si será justo El que me habéis dicho No puedo No puedo meterme Es que quita muchísimo Bueno por lo menos Le quito mil Voy a tener que ir a sestear Es que Si no tuviese Trampa todo el tiempo Puesto Pero es que Madre mía Está chetísimo Voy a meterle Un poquito de fuego Así como el que no quiere la cosa Madre mía Me va a reventar Es que me va a reventar Y encima crea Más súbitos Que me estás comentando Tío Tienes que morir Ya Madre mía Es que no quiero ir a sestear Pero me está obligando Es que me tiene que hacer daño A la fuerza Porque es que Está todo el tiempo Con el ga trampa Es que no No es que a ti Van gastos El compañero Voy a recargar Un poquito el maná Vale Genial ¿Dónde está el operario? Vale Está aquí Vale No ha recuperado la vida Eso es bueno Vale ¿Qué pasa compañero? Vale Parece que tiene un margen Y no puede salir de ahí Vale Otro poquito más de fuego Es que Todo el tiempo Con el ga trampa Está chetísimo Eso Pero chetísimo Por fin ha muerto Madre mía Vale Vamos a esperar Que se quite el ga trampa Y vamos a coger todo esto Bueno Por lo menos Nos ha dado Bastante experiencia Y no sé si habrá Algo más Yo creo que Será justamente El easter egg Vamos a verlo aún así Me ha habido dicho Abajo A la derecha Vale Yo creo que ya No hay nada más Efectivamente No hay nada más Yo creo que era Simplemente eso Era Una especie de medusa Gato gigante Vamos a decirlo así Pero la verdad Es que ha estado gracioso Y os digo una cosa Ese enemigo Es muy pero que muy fuerte Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí chicos Vale Justamente lo vamos a dejar Aquí para que no se me olvide Estas misiones Vale Estaba justamente Si mal no recuerdo Por aquí Vale Estoy perdido Espérate Vale vale Dame un segundito Vale La cueva está ahí Vale Perfecto Ya me he encontrado Estoy un poquito Fail No me lo tengáis en consideración Ya sabéis que un episodio Sin fails Nunca es un episodio Vale Lo vamos a dejar aquí En el soto felino Vale Genial Pues espero que os haya gustado El episodio Sobre todo La cueva esa de nivel 0 Es la clave Para conseguir Henderbloss Y sobre todo La voluntad La voluntad para mi Ha sido lo mejor Sin ninguna duda Así que espero que os haya gustado El episodio Dejar un buen like Un comentario Todo lo que queráis Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos como siempre En el siguiente episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!